En la asamblea se podrían crear comisiones temporales para superar el empantanamiento en las comisiones presididas por correístas. El tema genera reacciones en el organismo legislativo. Patricio Díaz recogió varios criterios. Los problemas en varias mesas legislativas se agudizan. Ya no sólo la Comisión de Educación sufre la falta de quórum, sino que en la Comisión de Relaciones Internacionales los legisladores pidieron la renuncia de su presidenta, Dori Solís. En ambos casos las autoridades pertenecen al correísmo. Sobre eso, durante una entrevista en Radio Democracia, el presidente de la asamblea, José Serrano, anunció acciones. Un entrampamiento de esas comisiones por temas ya de índole personal, pues no lo vamos a permitir. Y si es necesario, Gonzalo, crearemos comisiones ocasionales, permanentes, para que traten esos temas. Esto significaría comisiones paralelas a las actuales. Sus coidearios en el movimiento morenista ven la creación de comisiones ocasionales como una buena salida. Creo que es muy valedero, está apegado a la ley de que se puedan ejecutar comisiones ocasionales para darle viabilidad y un trabajo un poco más eficaz en las leyes que el país necesita. En cambio, en el sector correísta, rechazan esa posibilidad. Sería la peor decisión que se podría tomar, insisto, porque la institucionalidad, en este caso la asamblea nacional, tiene establecidas sus comisiones. La pregunta es, ¿cuántas comisiones queremos tener? Entonces, 12 formales y 12, digamos, ad hoc, queremos tener 25 comisiones. Más aún, dan su respaldo a los presidentes, tanto de la Comisión de Educación, como la de Relaciones Internacionales. Tenemos todo el absoluto respaldo, pero también le emplazo al pueblo ecuatoriano y le emplazamos al pueblo ecuatoriano para que evidencien quiénes son los que están atrás de un boicot permanente, quiénes son los que no van a asistir a las sesiones, quiénes son los que no les van a dar quórum. En el bloque de Creo ven la creación de comisiones ocasionales como una opción, pero insisten en que se las debe reestructurar totalmente. Los asambleístas pueden proponer mediante una resolución esta reestructuración total, total de todas las comisiones, como hay nuevas fuerzas políticas, un nuevo ambiente político. El pueblo exige de nosotros mayor fiscalización, mayor eficacia, mayor dedicación. De las 12 comisiones permanentes de la Asamblea, 6 de las presidencias son del ala morenista, 5 del correísmo y una de oposición.